¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Hace unas semanas atrás en un haul de compras de Sephora, hablé de estas sombras en formato lápiz o Chubby Sticks de la marca Bobby Brown. Me compré en México uno, dos, tres, cuatro, cinco colores. Bueno, en México me compré dos colores y los demás los compré en el Duty Free saliendo de Lima, en el Duty Free del aeropuerto de Lima, pero obviamente todos estos colores los venden en Sephora. O en la página web de Bobby Brown. Ahorita, como siempre chicas, no me acuerdo los precios porque la verdad que tengo tanto maquillaje y hago tantos videos que no me da ni tiempo de estar mirando. Así que voy a ponerlo en algún lado de la pantalla el precio oficial en la tienda de Sephora en Estados Unidos. Pero si venden Bobby Brown en sus países definitivamente el precio va a variar. Pero lo que se trata en este video es de enseñarles a usar este tipo de sombras porque yo creo que mucha gente le tiene muchísimo miedo a este tipo de productos porque sienten que no difuminan bien o sienten que se les va a quedar como una crema húmeda en el párpado y los colores se van a mezclar. Y no es el caso. La verdad que las sombras en crema, si es que nunca las han usado, o al menos la nueva tecnología de sombras en crema o tipo lápiz, definitivamente tienen siempre un acabado de larga duración y a prueba de agua. Lo que significa que una vez que esto seca en el párpado ya no se va a mover. Va a quedarte como un tatuado de 24 horas hasta que lo quieras remover. Definitivamente con un producto aceitoso o bifásico porque si no es bien difícil sacarlo de los ojos. Así que es un excelente producto para alguien que quiere estar maquillada por muchas horas. Tanto en climas, por ejemplo, muy húmedos, muy calurosos o que vas a transpirar muchísimo. O si, por ejemplo, vas a ir a un concierto y vas a estar bailando o a una discoteca. O si simplemente quieres estar maquillada todo el día sin que tus sombras se muevan y comiencen a mancharte todo el ojo. Entonces, ups, golpeé el micrófono, discúlpenme. Pero bueno, son excelentes productos. Desde ya les voy a decir que estoy enamorado de estos. MAC ha sacado unos muy parecidos que voy a estar haciendo el review y la comparación con estos Bobby Brown para que más o menos entiendan un poquito la diferencia. Pero muchas marcas los hacen también, ¿ok? Y esos son todos los colores que Bobby Brown tiene. Vean, tienen un montón. Y vamos a empezar con el tutorial para que vean cómo los aplico y cómo funcionan. Listo, no voy a poner un primer. Voy a tener el párpado limpio porque estas sombras en crema definitivamente difuminan mejor sin primer ya que son como un primer, ¿no? Entonces, voy a tomar el primer color que es un Sand Dune. Es de color mate o de acabado mate. Y es un color marrón intermedio cálido muy bonito. Voy a ponerlo directamente desde la punta del lápiz por todo el cóncavo. Levemente un poquito más arriba del cóncavo, fíjense. Y con una brochita 217 de la marca MAC voy a difuminar los bordes. Poquito a poquito vamos difuminando. Ahí se van a dar cuenta que realmente estas sombras difuminan súper fácil, sin mucho esfuerzo. Fíjense, muy muy bonitas y la verdad, como les digo, difuminan perfecto. Luego voy a tomar un segundo color. Este de aquí se llama Taupe. Es un marrón más frío, un poquito más oscuro que el primero. Y voy a comenzar a darle un poquito de dimensión o profundidad a mi cuenca o a mi cóncavo. Vamos a comenzar a ponerlo aquí, levemente más abajo que el anterior y lo vamos a difuminar muy poquito. Estoy utilizando la misma brocha, como pueden ver, para que quede un poquito más homogéneo el color, nada más. Luego me voy a ir a otro color súper clarito. Este color de acá se llama Vainilla. Es un color súper claro, mate, muy bonito, para iluminar el hueso de la ceja. Fíjense, entonces lo estoy colocando directamente en el hueso de la ceja y luego voy a difuminarlo con una brocha pequeñita. También pueden utilizar los dedos si quieren, pero yo tengo el ojo tan chiquitito y mis dedos son tan grandes que la verdad que una brocha pequeña me ayuda a tener un poquito más de precisión. Fíjense, ahí lo estamos difuminando bien, un poquito en el borde y vean qué bonito difumina. Voy a volver a tomar mi 217 y voy a volver a difuminar. Fíjense, ahí ya tenemos un degradé de marrones. Y ahora voy a tomar el tercer color. Ese se llama Rich Caviar y es un café oscuro, oscuro, casi casi negro, pero no es negro. Fíjense, voy a colocarlo primero dándole leves golpecitos en la parte externa del ojo. Y con la misma brocha voy a comenzar a difuminar. Poquito a poquito voy llevando el producto hacia el cóncavo o hacia la cuenca, pero quiero más que todo en esta zona intensificar esta parte aquí del ojo. Vamos a hacerlo bien oscuro en esta zona y lo que sobra lo voy jalando hacia el costado. Vean cómo va difuminando, perfecto. Lo meto un poquito más en el cóncavo y listo. Ese es el primer paso, fíjense. Ahora voy a colocar un poquito más porque quiero esta zona un poco más intensa, bien pegada a la B externa. Y esta es una brochita de cerras sintéticas de la marca Zoeva, que es perfecta para este tipo de, digamos, de difuminado con precisión. Porque no quiero que la brocha se lleve todo el producto, sino como que quiero que el color quede saturado aquí, en esta esquinita. Pero no la voy a llevar tampoco tan tan abierta. Ahí estoy utilizando también los dedos para difuminar, que es perfectamente válido, vean. Y ahí ya estamos dándole un poquito más de dimensión a los ojos. Voy a seguir difuminando este producto. Como les digo, te dan bastante tiempo para difuminar. No es que sequen muy, muy, muy rápido. Ahí he colocado una segunda, perdón, una segunda capa un poquito más intensa de este color café. Y con la brochita MAC voy comenzando a jalarlo y a intensificarlo, pero que quede bien difuminado. Ustedes me conocen y saben que no me gustan las rayas muy, muy marcadas. Una vez teniendo ya eso listo, voy a tomar el segundo color, el color taupe, y voy a delinear el ojo en la parte de abajo, fíjense. Y lo voy a juntar con la parte de la B externa, miren. Ahí es medio incómodo para filmar, pero bueno, se hace lo que se puede, chicas. Y con esta brochita, esa es una de Smashbox, voy a comenzar a difuminarlo y lo conecto, fíjense. Perfecto, ahora voy a tomar con esta brocha pequeñita de Eco Tools y el color café, que se llama Rich Caviar. Y voy a intensificar la parte externa del ojo, vean. Y lo voy a meter un poquito más hacia el cóncavo. Esto me va a dar un poco más de intensidad, un poquito más de profundidad. Y el ojo se va a ver bastante más intenso. Perfecto, ahora voy a tomar una brochita lápiz de la marca MAC. Y voy a jalarlo prácticamente hasta el lagrimal. Y vean. Ahora voy a tomar este de acá que se llama Golden Pink, que es un dorado rosado, es como un Pink Champagne hermoso. Y este lo voy a poner aquí, en todo el párpado móvil, empezando desde el lagrimal hasta la línea de pestañas superiores. Y un poquito antes de llegar al cóncavo. Voy a colocarlo primero desde la punta del lápiz. Y luego voy a tomar la misma brochita que he venido utilizando todo el tiempo. Y voy a difuminar el borde para que no quede una raya muy marcada. Voy a ponerlo un poco más aquí en el lagrimal y en las primeras cuartas partes del párpado inferior también. Esto va a hacer que el ojo se vea más grande y más luminoso. Ahora voy a tomar este delineador en punta plumón de la marca Too Faced, o perdón, este es de Girlactic, disculpen, en color negro. Y voy a hacer un delineado muy delgadito, fíjense. Muy, muy, pero muy delgadito, empezando desde el lagrimal. Voy a hacer como un pequeño gatito o un jaladito, fíjense. Pero no lo quiero muy ancho, ¿no? Me parece que es suficiente para que no le quite espacio al párpado superior. Luego voy a poner máscara de pestañas. Este es uno de la marca L'Oreal. Este es el Voluminous Lashes en Waterproof. Y voy a poner primero estas pestañas. El número es E1140. Voy a poner doble pestañas, chicas. Ustedes pueden usar hasta ahí si quieren y se ven muy bonitos, pero a mí me gusta exagerar un poquito a veces. Entonces, sobre todo cuando es mi ojo. Y voy a poner estas pestañas de la marca Kiki Yoshikai, que son peruanas. Son de Mink, vean. Son de la marca Sparks Beauty. Muy lindas. Y voy a ponerlas encima. Vamos a poner un poquito de goma. Y simplemente las vamos a dejar caer encima. Y como ya tenemos las otras pestañas encima, estas me van a servir como de soporte. Y fíjense la diferencia. Vean qué hermosas estas pestañas. Muy, pero muy bonitas. Me encantan. Ahora voy a tomar este hisopo para limpiar mi línea de agua, porque por ahí queda un poquito de residuo del lápiz oscuro. Y con el color vainilla y esta brochita plana, voy a tomar un poquito. Y voy a aclarar un poco mi línea de agua, porque esto va a hacer que el ojo se vea más, más grande. Vean. Fantástico. Ahora, definitivamente ustedes pueden dejarlo ahí, pero yo voy a tomar estas pestañas Andrea 108, que son realmente muy pequeñitas. Y a mí me sirven perfecto cuando quiero hacer un look intenso para ponerlas en la parte inferior como pestañas inferiores. Simplemente vamos a pegarlas un poquito aquí y listo, chicas. Ese es el look final. Puse hace unos días un video en mi Instagram, puse un video en mi Facebook también y todo el mundo me dijo, por favor, recrea este look. Así que eso es lo que he hecho y espero les haya gustado. Listo, chicas y chicos, espero les haya gustado el review. No olviden de suscribirse a mi canal ahí mismo, dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse para nuevos videos y también seguirme en todas mis redes sociales que la voy a poner abajo en la cajita de descripción del video. Así que les mando un beso, chicas. Las adoro y nos vemos hasta la próxima. Chao.